Número 8 el pitufo Número 9 el pulpo Número 10 el sidema Número 11 Michael Jackson Número 12 el payaso, que no se ve Con el 13 en muñecas de porcelana Número 14 Mario Bros Número 15 el conejo Con el 16 las galletas Con el 17 una princesa Con el 18 el padre Son de los que más pelotas que han dejado hoy a detrás Monito que padre, ahí está que hace particulares El 19 la madera Mosqueteras 2 El 21 el mundo de morir El 21 el mundo de morir El 25 el cambio El 17 caperucista El 29 el abejor El 30 el cuerpo El 30 fantasía El 31 principito El 32 mariposa El 33 emperatriz El 34 35 más fechas El 36 Dani Pedroza El 37 mojeteros El 39 blancaniel El 40 los 5 El 1 en participación El mago El mago de dos En parejas y tríos El 1 los pasteles Número 2 Mickey Mouse El 3 piatas del caribe Número 4 los mantequitos El 5 los pica piedra El 6 la princesa Número 6 los princesas Número 7 mil 8 Número 8 Toy Story El 10 pita el pan El 10 pita el pan Número 11 frost Número 12 las flores El 3 la ciudad El 3 la ciudad El 3 la ciudad El 14 los carnavaleros El 15 la ciudad El 15 la ciudad Estos son individuales Atrasados El 24 El 27 el joyero de la abuela Categoría de grupos El 1 el bingo El 1 el bingo Vamos para el 20 de los papones El 15 la ciudad El 14 El 15 22 22 32 22 El 16 Número 2 Cascades Número 3 las flutas Y las flutas Número 4 las flutas Número 4 las flutas Número 5, Los Mediegos Número 6, La Verejena de Santos